El caso de Mónica El caso de Mónica Y afortunadamente nosotros logramos llegar a esa conclusión que era lo que queríamos Saber cuál había sido esa participación clave de ese gruero Que además está respaldada incluso por declaraciones dentro del 6PC Pero encontrarse con esa historia es difícil Es difícil porque lo decías Encontrarse con una niña huérfana, sentir ese dolor Que como muchas personas lo han sentido Ellos señalaban que el tiroteo comienza Pues porque uno de los grueros empezó a disparar Eso no está oficialmente su versión Eso está pues avalado por ellos Tenemos las grabaciones, no es un invento de nosotros Es la versión de estas personas Pero eso no figura en ningún expediente Cuando conversamos pues con la policía Preguntando y contrastando estas dos versiones El periodista se convierte en psicólogo En criminólogo, en investigador Y una chispa de cada una de las profesiones de este país Y de la vida Entonces ese trámite que se hizo Totalmente legal para poder llegar hasta la cárcel Y conversar con ellos Sentados frente a ti Y que ellos simplemente te vieran a la cara Y te dijeran que quieres Y yo simplemente lo que les dije Yo quiero saber tu verdad Dime tu verdad Porque yo tengo una respaldada Si tú me dices tu verdad Yo puedo contrastar con lo que tengo Ellos se abrieron Me pareció En principio estaban muy nerviosos Pues las autoridades decían una cosa El mismo presidente de la república decía otra Después culparon a los guionistas de telenovelas del país Por el tema de la inseguridad En fin, se generó toda una polémica Y creo que era muy importante decirle al país Que había ocurrido Tanto en la investigación que había adelantado el 6CPC Como a través de la voz de los implicados Davis y yo tuvimos la oportunidad de entrar al rodeo 2 Entrevistar el año pasado a los detenidos Y hace poco pudimos entrevistar al gatillero Al último que faltaba por detener Al gato Y cuando me enfrenté a uno de los delincuentes Que también tiene hijo Lo primero que le dije es Tú te arrepientes de haber hecho lo que hiciste Y recuerdo que su respuesta era Si pudiera cambiar el tiempo lo haría Pero ya estoy aquí O sea, no hay un ápice de arrepentimiento Y después me dijo que lamentaba Que iba a estar mucho tiempo encerrado Porque no iba a poder ver a su hijo crecer Entonces eso te revuelve como periodista Y recuerdo que me calmé Respiré y le dije Tú no vas a poder ver a tu hijo crecer Pero Maya no podrá ver nunca a su papá y a su mamá Sabes que en algún momento saldrás y lo podrás ver Pero ella más nunca Entonces te mueve la fibra Y tienes que entender Tienes que respirar profundo Tienes que centrarte Y decir, bueno, no voy a actuar como quisiera actuar